Como una... ¿Por eso te alejaste de mí? Sí, Galilea. Fuiste su rayita porque acuérdate que aquí la única que puede correr a la gente soy yo. Con la gente y luego no sé ponerle el límite. Galilea Montijo llegó a Netas Divinas hace aproximadamente un mes y las otras presentadoras ya quieren salir corriendo. El ingreso de la presentadora te apatía Galilea Montijo al show Netas Divinas no fue muy bien recibido que digamos. Al parecer, ella llegó poniendo condiciones y advirtiéndole a todo mundo cómo es que se debían de hacer las cosas en su presencia. Debido a esto, varias de las presentadoras ya están pensando en abandonar la emisión. Y es que ellas por supuesto no están dispuestas a convertirse en las achichincles de Galilea Montijo. Ella por supuesto debía de utilizar las mejores ropas. Todo el mundo debía ajustarse a sus horarios. Debían de grabar en los foros de Televisa San Ángel para que ella por supuesto no perdiera su valiosísimo tiempo en el traslado. Y toda una serie de instrucciones que pusieron patas para arriba a todo el mundo. Se dice que Gali incluso desde la primera semana ya estaba diciéndoles cuáles eran los temas de los que iba a hablar. Dónde se iba a sentar. Y por supuesto sus demás compañeras tenían que seguirle la corriente. En los comentarios donde ella por supuesto quería brillar más que las demás, Netas Divinas quedó atrás. Ahora este show se transformó en Galilea Montijo y sus demás invitadas. Y es que al parecer Galilea Montijo tenía la instrucción de que ella siendo una gran estrella iba a levantar el rating de ese programa, poniendo sus condiciones desde un inicio. Las caras de Fuchi no se hicieron esperar. Natalia Tellez fue la primera en decirle a Galilea de frente, que en el pasado se había alejado de la conductora, porque la consideraba una persona muy típica. Algo similar sucedió con Consuelo Duval. Ella le dijo a varios medios de comunicación que Galilea definitivamente no era su amiga. Poco a poco las conductoras han mostrado sus inconformidades con Galilea y por Galilea. Por esta razón varios medios aseguran que ya todas quieren renunciar, porque ya no soportan las actitudes tan altaneras de Galilea Montijo. Por lo pronto la que ya anunció públicamente su salida fue Natalia Tellez. Ella prefirió decirle adiós a Televisa antes que seguir soportando a Galilea. Al ver que Natalia se deslindaba por completo de la empresa, algo muy similar es lo que quiere hacer Paola Rojas. Ella quiere dar la excusa perfecta, diciendo que con su noticiero ella tiene, uff, demasiado trabajo y ya no puede con tanta carga. Ya sin Paola y sin Natalia, Consuelo Duval lo está pensando muchísimo también. Ella tiene bastantes dudas si salirse o no. Poco a poco este barco se está quedando sin tripulación. Y si tal vez eso es lo que quiere Galilea Montijo, probablemente muy pronto el programa se llame Las Netas de Gali. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.